Buenas tardes, aquí estamos para Muscular Development Latino en el Arnold Classic Madrid. Estamos con uno de los competidores que ha estado en el Mister Olimpia de este año, él es Raúl Carrasco. Hola, muy buenas. Para nosotros nos va a dar la vivencia de lo que ha pasado en lo que es el Olimpia de este año, ha estado a un nivel de competición muy alto. Para nosotros los españoles es un placer poder contar con este competidor que está dando la talla muy alta en competiciones como el Olimpia y en otras competiciones que quiero que me comente cómo fueron este año. ¿Qué tal fueron las competiciones de este año, Raúl? Bueno, la temporada ha sido excepcional, al final conseguir hacer historia, hacer el puesto más alto de un español en USA, es un segundo. Bueno, y después de 16 años, objetivo conseguido, estar en un Mister Olimpia. Es muy importante, los objetivos a día de hoy, cuando te marcas una fase de competición y llegar a un objetivo bueno como el que has conseguido de tu segunda plaza en una competición en Estados Unidos, es algo importante. Para nosotros, ahora lo que también querríamos saber es cuál es tu enfoque del Olimpia y qué es lo que pasó para que quedaras en ese puesto en el que te clasificaron. Bueno, pues como toda España sabe, no es lo mismo vivir allí que vivir aquí. Un español lo tiene más difícil porque se tiene que viajar, moverse, entonces el estrés es mayor. Quizás después de tantas competiciones el estrés hizo eco. Pero bueno, la verdad que me he quedado con hambre de Olimpia y el próximo año, si Dios quiere, lo haré mejor y ya no iré de novato. Claro, yo sé, también es muy importante, Raúl, el tener una buena sponsorización. Yo sé que tú tienes una sponsorización buena, que es Vito Best, es una marca que te está apoyando mucho, pero también es un gasto muy grande, como tú bien dices, el tener que viajar cada vez a Estados Unidos para competir, el tener que costearte todo eso y demás. Yo sé que tú eres un atleta que le gusta mucho el alto rendimiento, que le gusta aprender, que le gusta estar siempre a la última y que no nos vas a dejar con ese último puesto que has tenido. Sé que vas a evolucionar, sé que vas a conseguir un nuevo objetivo y una nueva meta. Y para el año que viene, ¿qué es lo que tienes pensado? Bueno, pues como bien has dicho, gracias a mi sponsor, pues tengo la oportunidad de viajar, de hacer varios campeonatos en USA. Eso me da la oportunidad de puntuar más. Y el año que viene, bueno, lo más positivo que me he traído este año de la Olimpia es aprender, he aprendido. Y sin duda mi mayor objetivo ahora en profesionales es llegar otra vez de nuevo a la Olimpia y alcanzar puestos más altos. ¿Has encontrado un buen apoyo? ¿La gente que has encontrado en la Olimpia, la organización y demás? Tanto el compañerismo entre competidores en general, tanto lo que es la liga profesional, chapó, increíble. O sea, que te han apoyado, te has encontrado arropado, la verdad, y eso es muy importante. Yo nunca he estado en una Olimpia, por eso te pregunto, porque es una sensación muy, no sé, grande, ¿no? El estar en uno de los campeonatos más, en uno no, en el campeonato más importante de la liga profesional, el estar con todos los profesionales que a lo mejor hemos visto en esas revistas año tras año. Y por eso te pregunto, ¿no? ¿Quieres dedicarle alguna frase o algunas palabras para nuestros seguidores de Muscular Development Latino? Bueno, agradecer a toda Hispanoamérica, que bueno, ya me demostraron allí en el meeting todos los seguidores que tengo. Y sobre todo, bueno, que no voy a defraudar, que cada vez lo voy a hacer mejor y nada, el progreso es la victoria y ahí estaré. Muy bien, Raúl, muchas gracias por tu apoyo y por estar para Muscular Development Latino. Te deseamos lo mejor para la próxima temporada. Sabes que tus fans te están apoyando, sabes que la comunidad latina te tiene mucho cariño y vamos a estar dándote todo el apoyo y toda la fuerza. Muchas gracias, Raúl. Gracias.